A ver si me saco ya el trofeo de todos muertos, si me ha salido todo bien me lo deberían de dar ahora. Vale, vamos. Vale, vale, vale. Vale, hay que liarla. ¿Qué le ha pasado a Josh? Lo tiene. ¡Dios! ¡Qué forma de morir! Genial. ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien. No sé si partir este vídeo en dos y poner las muertes de todos. Voy a dejarlo entero. Creo que lo voy a partir. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. Sí. Mega fatal Sam. Después de todo lo que ha pasado en la historia. Fatal. ¡Oh! ¡Mierda! Sam... ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Ahora si dormanté muere. Deberíamos... Tú te muevas, no muevas ninguna pestada. Hombre, que no voy a moverme entero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.